Tenía 11 años y estaba en Curecautín. Mis padres jugaron un rol muy importante en la campaña del NO. Y yo me involucré en la campaña junto a mi hermana, a mis amigos. Y el día del plebiscito me tocó hacer enlace. Saltábamos un cerco para poder entrar al recinto y llevar las hojas de cómputo rápido a un lugar que estaba apenas a una cuadra del recinto electoral. Mis padres fueron apoderados, mi papá apoderado general y mi mamá apoderada de mesa. Y recuerdo que ahí ganó por el viaje, joder, sí. Mi madre estaba muy acongojada hasta que llegó mi papá y le dijo mi amor, afortunadamente Curecautín no es Chile, está ganando el NO en todas partes. Y ahí nos fuimos a nuestra casa y esperábamos los cómputos que no llegaban nunca. Y mi mamá le dijo, anda a acostarte mi amor, es claro que ganamos. Y mi mamá le dijo, no me quiero acostar pensando que vamos a estar en democracia y despertar nuevamente en dictadura. Y nos quedamos juntos esperando los resultados hasta que al final pudimos celebrarlo. Recuerdo la alegría, la emoción de esa idea. Probablemente no entendía mucho lo que significaba, pero sabía que era algo muy importante para mi familia y para el país. Gracias. Gracias. Gracias.